Xavier Zubiri, inteligencia y logos. ¿Qué es verdad? La intelección en cuanto tal es precisa y formalmente mera actualización de la cosa real en cuanto real. Ya vimos que esta actualización tiene dos aspectos. Uno es el aspecto que concierne a lo real como real. Realidad es una formalidad que consiste en ser de suyo lo que es antes prius de estar presente en la aprehensión misma. Estudiar lo real en este aspecto es el inmenso problema de la realidad. Pero la actualización intelectiva tiene otro aspecto que da no a la cosa real sino a la intelección misma. La mera actualización intelectiva de lo real en cuanto intelectiva es justo lo que llamamos verdad. La cosa es realmente aquello según lo cual está actualizada. No es idéntico realidad y verdad porque hay o puede haber realidades que no estén actualizadas ni tienen por qué estarlo. En este sentido no toda realidad es verdad.